Sin ciencia y tecnología el Perú no tiene futuro. Dentro de nuestro segmento dedicado a la innovación, a la ciencia y la tecnología, hemos invitado a Manuel Pérez, gerente general de Dominio Tech, que es una empresa que ha creado el primer software peruano que permitirá a las empresas mineras gestionar de manera eficiente el medio ambiente. Señor Pérez, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias Jaime por haberme invitado y estoy acá para poder... Bueno, ¿en qué consiste este software? Es un software diseñado por ustedes, creo, para poder monitorear, en fin, el medio ambiente. ¿Cómo es esto? Bueno, te comento más o menos la historia. Nosotros hace muchos años trabajamos, somos una empresa de desarrollo de software y hacemos software para diferentes tipos de empresas. Hace cinco años tuvimos la oportunidad de hacer un software especial para una empresa minera, Buenaventura, que nos solicitó hacer un software para gestionar algo de sus problemas socioambientales. Este software que fue, que estaba funcionando con ellos, con gran éxito, nosotros lo vimos justo con la tendencia mundial de lo que es la ecología, con el boom minero, con los problemas que tenemos con todo esto, hace poco tenemos que tener un problema con el tema ecológico de unos derrames. Vimos como una oportunidad de hacer un producto que no existía en el mercado. Hacíamos el análisis del mercado, revisamos en América Latina y no existía ningún software similar. Pero ahí, como toda empresa peruana que quiere hacer productos innovadores o productos nuevos, requieren grandes inversiones. Y ahí fue donde hubo un proyecto interesante, un programa, el FinCIT, que es un fondo de investigación y tecnología, que es financiado por el BID y por el gobierno, que nos dio la oportunidad de presentar este proyecto, y lo cual fuimos ganadores, o sea, fuimos auspiciados por ellos, y ya este producto lo hemos terminado y ya lo estamos lanzando en el mercado. Ah, qué bien, ¿y qué permite hacer? Básicamente las empresas tienen la información de la gestión del monitoreo ambiental y del tema de responsabilidad social. Es algo que lo hacen actualmente de manera manual. ¿No? Entonces, este sistema lo que permite es ayudar a las empresas a que no solamente cumplan con la normativa legal vigente, sino también les alerte y les avise si es que están incumpliendo o con alguno de los compromisos que adquirieron con las autoridades o con las partes interesadas, en este caso las comunidades o alguna otra entidad que tengan que ellos cumplir, ¿no? Que tengan que ellos estar... Es un software que registra, entonces, compromisos y tiene un sistema de alertas. Alertas, así es. Está de acuerdo a la ley, permite adecuarse no solamente a la normativa peruana, sino a propias normativas y a la normativa mundial. Y adicionalmente, estamos, nosotros lo que ofrecemos es no solamente el software, sino todo un servicio completo de apoyo a las mineras para poder hacer este... Dar este servicio de gestión del monitoreo ambiental y responsabilidad social, ¿no? Qué bien. Ahora, ¿todavía no lo han podido colocar? No, está funcionando actualmente en Buenaventura. Ah, ya. Ya está funcionando. Ya estamos en la etapa... Estamos en conversaciones con algunas mineras porque nuestro objetivo principal de este producto es que sea un producto para la pequeña minería. Claro. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos una gran cantidad de empresas mineras dispersas que al no tener la tecnología para apoyarse y poder hacer una gestión eficiente del medio ambiente, ellos no... actualmente no reportan al ministerio. Ya. Entonces, nosotros lo que quisiéramos es que esta herramienta, a través de la tecnología, permita que estas empresas dispongan de un software que a un costo muy bajo puedan entrarlo a través de internet y poder ahí registrar su información que permita que ellos cumplan con la normativa legal para beneficio propio y de beneficio del Perú al final. O sea que las grandes empresas no necesitarían esto. Las grandes empresas también. Por eso es que hay versiones... Entonces, de repente lo puede exportar. Sí, ya nos han invitado para Chile. Hay una de esas iniciativas, unos amigos que vinieron en el tema de software y nos han invitado para presentar esto en el mercado chileno, que es un mercado también muy grande en el tema minero. En el mercado de Perú y exporta software, no sé cuánto hemos estado exportando, ¿no? Sí. Y ahora es en software. Bueno, y da la consolidad que yo también soy presidente de la Asociación de Productores de Software del Perú. Ah. Y nosotros estamos en una serie de iniciativas para ingresar al mercado latinoamericano, ¿no? Y poder competir con otros países en el tema del sector software, ¿no? Muy bien, ingeniero Manuel Pérez, gerente general de Dominio Tech. Muchas gracias por su participación y felicitaciones por este producto innovador.